Estamos presentando las bases, el inicio, el arranque de la construcción de lo que será un modelo único en la Ciudad de México. La discusión inicial tendrá pues un solo modelo y eso va a ser en beneficio de los niños y de las niñas, sobre todo de 0 a 3. Un modelo único y por supuesto que será un modelo también punta de lanza que servirá para después llevarlo a otras entidades, a otras latitudes.